Bienvenidos al canal de Laura y Familia Vlogs Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien el día de hoy en compañía de toda su familia Hoy les voy a preparar una comida con puré de papa y pollo Lo que pasa es que el día de ayer me quedó un poco de puré de papa y ni modo de tirar Para ello vamos a necesitar más o menos unos 700 gramos de puré de papa 100 gramos de queso mozzarella Vamos a necesitar una cucharada de paprika, una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta Dos cucharadas de salsa capsule, una cucharada de mayonesa, una lata de puré de tomate Una cebolla, si se fijan está pequeña, la vamos a picar finamente a lo mismo que el ajo Y yo tengo 2 libras de pollo, el cual ya tengo cortado en pedazos Así es que primero vamos a preparar el puré y continuamos con la receta Bien, aquí está mi puré, le vamos a poner una cucharadita de sal Le vamos a poner los 100 gramos de queso mozzarella Le vamos a poner poca pimienta o la que ustedes gusten al gusto Y revolvemos perfectamente bien Bien, ya está perfectamente revuelta Ahora lo vamos a poner en un refractario Bien, aquí está mi refractario Le vamos a poner un poquito de aceite Para poder poner nuestro puré de papa Bien, ya vacié el puré de papa A mi molde Ahora lo vamos a reservar Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a picar la cebolla y el ajo para poderlo freír Voy a picar el ajo y lo voy a dejar lo más finito que pueda Y también la cebolla Bien, ya está mi cebolla y mi ajo Ahora vamos a esperar a que la casera o la que tengo en la estufa Este caliente Para poder freír Mi aceite ya está Eso creo, ¿verdad? Entonces vamos a poner el ajito Vamos a incorporar nuestra cebolla Bien, ya está vamos a incorporar nuestro pollo para que vaya agarrando el saborcito tanto de la cebolla como del ajo vamos a esperar a que dole ligeramente para ponerle los demás ingredientes vamos a incorporar un poco de pimienta revolvemos vamos a incorporar una cucharadita de sal me la voy a poner en la mano para poderla esparcir un poquito mejor y no se me vaya todo a un lado revolvemos vamos a incorporar paprika le vamos a poner al tanteo pero creo que les dije que una cucharadita vamos a empezar por laz a la cucharadita de sal que no se puede dejar de hacer una cucharadita del coco vamos a agregar una cucharadita de sal y nos vamos a agregar una cucharadita de sal Vamos a ponerle las 2 cucharadas de salsa katsu. 1, 2. Vamos a poner la cucharada de mayonesa y revolvemos perfectamente bien. Bien, nuestro pollo ya está. Ahora vamos a dejar que enfríe un poco para poderlo poner arriba de la papa, la cual ya tenemos en el refractario. Y continuamos con la receta. Bien, ya vaciamos nuestro pollo. Ahora lo que vamos a hacer es que el puré que tenemos vamos a agarrar y le vamos a poner encima, ¿verdad? A todo. Bien, yo ya le puse. No le estoy poniendo mucha porque si se fijan tiene un poquito de caldo. Ahora lo que voy a hacer es que encima de esto le voy a poner queso mozzarella. Lo vamos a meter al horno en 180 grados centígrados o 350 Fahrenheit. Aproximadamente de 15 a 20 minutos y ya esta receta está lista. A disfrutarla. Bien, ya le pusimos el queso. Ahora nada más estamos esperando a que nuestro horno esté caliente para poderlo meter. Y como les dije, esperamos de 15 a 20 minutos y a disfrutar. Bien, así quedó nuestro puré de papa con pollo. Y como les dije, lo íbamos a meter al horno a 180 grados centígrados o 350 Fahrenheit. Fueron 15 minutos. Ahora vamos a servir y a comer. Bien, ya está listo.